No! Ay Dios mío! Ay Dios mío! Ay Dios mío! Ay Dios mío! Ay mi papá! Ay Dios mío! Ay por qué no hicieron eso? Ay Dios mío! Ay por qué no hicieron una cosa así? Niño no me vaya, vaya, déjate lo que le tomó la puerta. Y todo esto por qué? No viniste a ti. Ay él se lo ha comido con desayuno allí. Ay! Ay Dios mío, hermana mía! Busca tu desayuno, menos, para que ellos lo vean. Que no te van a dar un comer ni siquiera. Ay Dios mío! Ay Dios mío! Ay Dios mío! Ay Dios mío! Ay! 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 por qué no me atropeó ay Dios mío ay no ay no nadie me podían hacer eso que me fuiste a mi Señor ay no podían hacer eso ay no ay no ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío tan buen criado Dios mío tanto que te apuraba para tus hijos ay no ay no ay 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 Dios mío ay 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 ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!